hey hey bien soy mi canal soy Miranazan y estamos en reacción del capítulo número 12 de Kimetsu no lleva así que comencemos ya saben cómo es el formato del canal en la anima acá transparente sin audio por tema de copyright los subtítulos bien para que lo puedan leer y en la descripción está el link de donde yo lo miro para que lo puedan sincronizar y disfrutar con audio lo pueden ver de donde quieran lo pueden solo sincronizar sincronizarlo para disfrutarlo mejor con audio con todo y nada empecemos empecemos 3 2 1 y ya que apareció el jabalí con la voz de grito capítulo 12 se viene el cambio de temporada está ahí tan pronto por dios como ladra mi perro yo quiero saber cómo se van a hacer amigos del jabalí el que hace el jabalí ahí pero Gracias. Vamos a ver si en este capítulo El rubio usa sus poderes Desde el rayo Esperemos que sí Y no que sea en otra Mientras Zenitsu duerme Uy se va a enojar con él El rubio usa sus poderes Por Dios el temperamento de él Estamos buscando el patrón Malo, ¿qué pasó? ¿cómo hizo el cambio? Sería muy triste que los hermanitos mueren En casas como esa Debe ser Estar en esos lugares Sabes que hay alguien que te está presidiendo Altos nervios Ya estás ahí, no sabes de dónde te vas a salir Encima van a cambiando las cosas Yo me vuelvo loco ¿Ese es el niño que está cambiando las habitaciones? Otra vez este Me dijeron que este es fuerte Que tiene un contraste Porque es así Pero es fuerte Es como No me importa que sea fuerte Su actitud no me gusta Es muy insoportable Mira Tanjiro Es fuerte Y es calmado O sea Pero este es insoportable Lo que está pasando ¡Ay, qué asco! ¿No se parecen a unos que ya vimos a los que enfrentó Tanjiro? ¿O el jabalí? ¡Pero cortalo de una puta vez! ¡Pero cortalo de la triangulación! ¡El 80%! Siento. Superaste la prueba. Solo cuatro lo superaron. ¿Y te crees débil? ¿Qué será fuerte para él? Una amenaza así fue mucho para él. No me digas que es el típico personaje que cuando se duerme es bueno, o sea, es bueno luchando, o que es bueno haciendo algo. ¿Y esa velocidad? ¿Y esta música hay pica que le ponen? Ah, se asustó todo. Respiración de rayos. O sea, cuando está dormido es valiente. Se va a asustar, ¿no? O sea, él también tiene las posturas. O sea, todos se enseñan igual. Con posturas todo y depende de lo que sos bueno. Y encima respiración de no sé qué. Respiración de trueno, de rayo, algo así decía, ¿no? O sea, a todos se le enseñan lo mismo. Posturas y respiración. Con la respiración fortaleza en el cuerpo y depende de su elemento, lo que entrenen. Tienen habilidades Tanjiro con el agua, prendió abajo el agua. Y él aprendió recibiendo truenos. Conectándose una fuente eléctrica. Tirito, por Dios, te vas a hacer mierda a la voz si se dice. Haciendo así. Gritando así. Uy, se enojó el jabalí. Estilo propio. Respiración de bestia decía. Tercer cormillo. Sería su tercer postura. Está re loco. Ves, él es gracioso. A mí me gusta más él que Zenitsu. ¿Qué tiene en la espalda? ¿Era un ex luna? ¿Una de las doce lunas? Entonces alguien lo reemplazó porque era más fuerte que él. Entonces él se tiene que hacer más fuerte ahora. Sexto en sí, Mayra. Gracias. ¿Señor? ¿Era un ex luna? ¿Señor? ¿Señor? Y por qué no puedo crecer más Que tienen un límite ¿Este niño le robó una de las cosas esas Y por eso está cambiando de habitación para escaparse? Dijo que era un kimono rojo Yo y una naranja ¿O es por la habitación? Dijo que era un kimono rojo Ya tenemos 1, 2, 3 Ya mataron a 2, solo queda el tercero O sea, él tiene que cambiar la habitación y rotar Por Dios Y si, por eso es peculiar Yo... Tantas Uy, viene Igual se hizo muy fuerte comparado con cuando perdió su posición Queda chiquitito Ahora es enorme y tiene todos los tambores Ahora parece mucho más fuerte Ahora es mucho más fuerte que cuando tenía su puesto ¿Cuán fuertes son los de los 12 puestos? Porque no creo que se haya hecho más débil con todo lo que cambió Con lo grande que es, solamente es más fuerte Les pidió que escapen y que encima tienen un seguro para escapar tocando el coso Y encima tienen toda la suerte del mundo Porque ya mataron a los otros dos O sea, solo queda esto O sea... Ellos no lo saben, obviamente, pero... En situación general están en la mejor posición O sea... Gracias. Bueno, listo. Ya sale todos los patrones. Uy, de la que se salvó. Uy, de la que se salvó. Están en las últimas. Tienen que venir los otros dos a ayudarlo. No, el muñequito era gordito. ¿Y cómo está afuera? ¿Es de día, de noche para que Netsuko entre a ayudar? ¿Cuántos vimos? No, el muñequito era gordito. Vamos, que lo mate de un golpe y le corte todo. Que le hagamos una super técnica, por favor. Estoy disfrutando de este capítulo como un bebé. Estoy ahí centrado. No, no me la termines acá. No me la termines acá. No me lo dejes con el siguiente episodio para el final. El siguiente es el 3. Bueno, en el 14 recién va a haber opening nuevo, ¿no? O en el 15. Me imagino que en el 14. Se va a ir uno de los mejores openings de la temporada. Vamos a ver si mantiene el nivel. Me imagino que sí. Ojalá otra vez sea Lisa. No, mejor no. No quiero que sea Lisa de nuevo, porque ya hizo el desastre la temporada pasada. Hizo este. Hizo el ending. Que descanse un poco, ¿no? Una voz de un chico estaría bien. Sí, una voz de un chico quiere en el opening. O una banda. Obviamente quiero un opening movido y que seas guau. Y sé que si lo hace Lisa va a ser de los mejores, pero como que... No sé, no quiero tanto Lisa. O sea, me gusta Lisa, pero no quiero saturarme, así que... Que tenga un poco de menos Lisa, porque ya tuvo el ending y el opening. En fin, que tenga el ending si quiere, pero... Otro opening de Lisa. A ver, siguiente episodio. Un saludo. 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 Continuará Que buen episodio Fue muy muy divertido Pero bueno Me gustó Zenitsu y su poder Y esa velocidad que tiene No esperé que fuera tan rápido Pensé que iba a ser fuerte Pero no rápido O sea, yo pensé que iba a tener velocidad Como todos los cazadores Pero no esa Fue un destello Muy bien le queda, ¿no? Con su poder de trueno Y nada, si les gustó el episodio Denle like, comenten, suscríbanse Fíjense en mi canal Una reacción de anime de esta temporada Y que ya se viene la nueva temporada Así que fíjense en mi canal El video de que voy a ver Y nada, nos vemos en el siguiente episodio Matane